Bueno niñas, ¿cómo están? Espero que estén bien, porque eso suena ya muy trillado. Hola, ¿cómo están? Espero que les encuentren súper bien. Pero bueno, en los videos lo que más me cuesta es saludar porque no sé qué decir. No sé qué decir. Hola. Hola niñas, espero que estén muy bien. Yo estoy un poquito gripada, como pueden ver. Pero quería hacer este video así, rapidito. En este video les quiero contar que puse en práctica un truquito que había estado leyendo en internet y que había visto en varias partes, pero que me generaba pues como duda. Entonces yo cuando veo algo así, de algo casero o natural, salgo corriendo a hacerlo porque la verdad es que me gusta mucho. Me encanta pues probar como con tipsitos de cosas naturales o caseras. Entonces apenas vi eso, me puse en la tarea de probarlo en mí. Les estoy hablando de la maicena. Sirve para alisar el cabello. Simplemente viene a hacerse una mascarada. ¿Qué? Entonces bueno, les voy a contar cómo lo hice. Bueno, entonces ponen cantidades iguales de maicena y de agua fría y lo disuelven muy bien. Lo llevan al fuego sin dejar de revolver hasta que le salgan esas burbujitas. Y listo. Ya lo dejan enfriar y está listo para que se lo apliquen. Lo que yo hice fue que lo dejé actuar como una hora más o menos. Me dejé esa mascarilla en el cabello una hora. Luego me metí a bañar. Traté de lavarme lo más ligerito que pude. Con agua no muy caliente, más bien fresca. Porque de pronto no quería como retirar del todo la maicena. Ya después de que se me secó mi cabello, lo noté súper suave. Eso sí, desde ese momento el cabello se siente muy suavecito. Ya cuando se seca, de repente se vi los crespitos como más chorreados, más caíditos. No sé si era impresión mía o qué. Pero a la hora de plancharlo fue que yo dije, wow. O sea, el cabello quedé súper suave. No se imaginan hasta que no lo prueben. Esta es la hora que llevo tres días con el planchado. No lo he retocado, o sea, no lo he vuelto a planchar. Las puntas se sienten súper suaves. Entonces me parece que deja el cabello, primero, súper suave, sedoso y brillante. Y segundo, me parece que el cepillado dura más. Entonces, bueno, me encantaría que lo probaran también ustedes. Y espero que también les funcione tanto como a mí. Y nos vemos pronto en otro video. ¡Chau! 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 ¡Gracias!